Son luces, son luces, son luces el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elefón. Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elefón. Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elefón. En su cima los andes sostén, la bandera brindó mi color. Que a los siglos anuncie el esfuerzo, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nació. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol. Renovemos el anturamero, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob. Que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. En su cima los andes, son luces, son luces el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elefón. ¡Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elefón! ¡Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elefón! ¡Viva el Perú! ¡Viva! A continuación, procederé a dar lectura al acta de fundación de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú. En la Ciudad de Lima, el mes de agosto de 1982, los cirujanos generales, doctor Augusto Peralta Orrego, doctor Gilbert Maldonado Landa y doctor Luis Alba Odría, reunidos en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins del Instituto Peruano de Seguridad Social, con la intención de que los cirujanos generales que integran el departamento de cirugía número uno de dicho hospital, confraternizaran más estrechamente en lo social y científico, se abocaron a buscar la forma de hacerlo efectivo y surgió la idea de reunirlos en una comida para proponer la creación de una sociedad que los agrupara con la finalidad antes mencionada, en provecho de todos y cada uno de sus integrantes. Con tal motivo, se acordó gestionar ante un laboratorio farmacéutico la financiación de dicha comida y gracias al laboratorio Merck Sharp and Don, se efectivizó la reunión de camaradería el 10 de septiembre de 1982 en el Chifa Cuauan de Miraflores, a la que asistieron la mayoría de cirujanos del departamento de cirugía número uno. En esta sesión, comida, hicieron uso de la palabra a sus gestores, quienes explicaron el motivo de esta reunión. Luego hicieron uso de la palabra el doctor Luis del Águila, presidente de ANSOP, y el doctor Pompeyo Chávez Silva, santiesteban, quienes tuvieron frases de elogio para los organizadores. Posteriormente, se acordó por aclamación nombrar a los doctores Augusto Peralta, Gilbert Maldonado y Luis Alba para integrar una comisión provisional que se encargara de organizar la institución. El día 30 de septiembre de 1982, se reunió la comisión provisional con los diferentes delegados designados por cada servicio quirúrgico del departamento número uno, con la presencia del jefe del departamento, doctor Pompeyo Chávez, y los doctores Luis Alba por el tercero B, Edgardo Chávez por el cuarto B, Américo Ballenas por el quinto B, Augusto Peralta por el sexto B, el representante del octavo B no asistió, el doctor Moisés Bertis por el noveno B, el doctor Benjamín Castañeda por el décimo B, y el doctor Gilbert Maldonado como miembro de dicha comisión. Fue nombrado presidente el doctor Augusto Peralta para dirigir los trabajos, secretario el doctor Benjamín Castañeda y tesorero el doctor Moisés Bertis. Vista las diferentes consideraciones propuestas por los asistentes, se procedió a elegir una subcomisión para elaborar el anteproyecto de los estatutos y nombre de la institución, la misma que quedó conformada por el doctor Gilbert Maldonado que la presidirá, el doctor Benjamín Castañeda como secretario y el doctor Moisés Bertis como tesorero. Esta subcomisión quedó autorizada para reunir todos los datos necesarios y confeccionar el anteproyecto y el nombre que tendrá definitivamente esta organización científica con cargo a dar cuenta en la reunión que tendrá lugar en 10 días útiles. Se concluyó que se confeccionará una lista de todos los integrantes de los diferentes servicios de cirugía número 1. Se concluyó asimismo que las reuniones posteriores serían los jueves a las 10 de la mañana en el local de la jefatura del departamento, siendo las 11.55 horas se dio término a la primera sesión. El día 27 de enero de 1983, a horas 10 a.m., se reunió la comisión provisional bajo la presidencia del doctor Augusto Peralta, el doctor Benjamín Castañeda como secretario, con los delegados de cada servicio. Se realizó el anteproyecto de estatutos, se acordó cobrar 5.000 soles como cuota de inscripción, nombrar el comité electoral y repartir el anteproyecto de estatuto a cada miembro del departamento de cirugía número 1. Esto se realizó el 1 de febrero de 1983. El comité electoral quedó constituido por el doctor Edgardo Chávez, que lo presidió, el doctor Víctor Renzo y el doctor Efraín Liendo también se constituyeron. El día 15 de febrero de 1983, quedó aprobado los estatutos y el nombre de la institución como Sociedad de Cirujanos Generales del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, del Instituto Peruano de Seguridad Social. El 10 de marzo de 1983, el comité electoral convocó las elecciones de la primera junta directiva, 1983-1985, habiendo sido elegida la lista integrada de la siguiente manera. Presidente, doctor Luis Montero Rospigliosi. Vicepresidente, doctor Augusto Peralta Orrego. Secretario, doctor José Schilders Schelleri. Tesorero, Moisés Bertis Herboso. Vocal, doctor Benjamín Castañeda Castañeda. Secretario de Acción Científica, doctor Gilbert Maldonado Landa. Secretario de Prensa y Propaganda, doctor Luis Alba Odría. La instalación de la primera junta directiva se efectuó en sesión ordinaria en el Chifa Cueban de Miraflores el día 11 de marzo de 1983, fecha que quedó establecida como de fundación. La juramentación corrió a cargo de nuestro directo profesor, doctor Aurelio Díaz Ufano Peral. Relación nominal y firma en orden alfabético de los socios fundadores de la Sociedad de Cirujanos Generales. Luis Alba Odría, Luis Alvarado de la Cruz, Héctor Rodolfo Angulo Espinosa, Luis Armas Autero, Amador Aguapara Bugoch, Orlando Bravo Milicic, Agustín Agrippino Broncano Vázquez, Walter Cabrera Quirós, Benjamín Castañeda Castañeda, Edgardo Chávez Rojas, Pompeyo Chávez Silva Santi Esteban, Gonzalo Díaz Aliaga, Luis Hernán del Águila Hoyos, Julio del Campo Amorós, Jaime Durán Aragón, José Alejandro Estupiñán González, Hugo Exerio, José G. Lercatz, Jorge Galarza Maradiegue, Andrés Luis Granda Alba, Félix Grillo Leonardi, Adolfo Guevara Figari, Adolfo Guevara Velasco, Pedro Gutiérrez Montoya, Manuel Guamán Guerrero, Efraín Lau Carrillo, Luis León Campodónico, Andrés León Martínez, Ligoberto Jiménez García, Efraín Raúl Liendo Liendo, Emilio Lombardi Velásquez, Alonso Lora Gómez Silva, Óscar Lozano Gutiérrez, Vicente Luna Coronado, Guillermo Madelengoite Abrenechea, Alfredo Madrid Gutiérrez, Gilbert Maldonado Landa, José Martínez Atencio, Luis Martín Ferreira, Manuel Moreno Malqui, Luis Montero Rospigliosi, Eduardo Montoya Torrielli, Luis Ortega Rodríguez, José Oyacagua Oyacagua, Augusto Peralta Orrego, Rolando Pinto Póstigo, Luis Quesadas y Fuentes, Víctor Renzo Espinosa, Máximo Rivas Ramos, Luis Rojas Urteaga, Juan Samañez Rodríguez, José Schilder Celeri, Jorge Seminario León, Carlos Tupia García Godos, Fernando Vargas Aguirre, Juan Vázquez Erquicio, Américo Ballenas Bejar, Mario Vergara, Waldo Velázquez Dávila, Moisés Berti Cervoso, Gonzalo Ceballos Ugaz, y miembros honorarios, Aurelio Díaz Ufano Peral, Guillermo Ayala Noriega y Raúl Romero Torres. Invitamos para el discurso de orden al doctor David Ortega Checa, director ejecutivo de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú. Gracias. Gracias. Buenas noches, señor doctor Juliano Borda, Luque, presidente de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, doctor Wilder Díaz, tesorero del Colegio Médico del Perú, Consejo Nacional, doctor Augusto Peralta, expresidente de nuestra institución y fundador, doctor Luis Villanueva, alegre presidente de la Academia Peruana de Cirugía, doctor Luis Podestá, presidente de ASPEFAN y decano de la Facultad de San Marcos. Se me ha dado el encargo, un honor para mí, poder dirigirme y hablar un poco de la historia de nuestra institución y de lo que hemos hecho en estos 40 años, que se dicen fácil, pero que realmente tienen una historia que vale la pena puntualizar algunas de las cosas que desde mi punto de vista son las más importantes. El inicio ya han escuchado ustedes la lectura cuando tres personas en septiembre, en septiembre del 1982, se reúnen, estas tres personas, Augusto Peralta, Giebel Mardonado y Luis Alba Odría, y comienzan a gestar lo que es una nueva sociedad, una nueva sociedad que por el empuje de esta gente joven en ese momento, son 40 años menos, logran plasmar y hacer realidad ese anhelo. Lo curioso, primero, se funda como Sociedad de Cirujanos Generales del Hospital Edgardo Revaliati Martins, pero apenas conocida la noticia, muchos cirujanos de otros hospitales se acercan a los directivos y les dicen yo quiero pertenecer a tu institución. Y entonces ahí reparan en un hecho que no sé si pasó desapercibido, pero era de que todas las especialidades quirúrgicas, hablemos, tenían una sociedad que los representaba directamente. Con la de cirugía general no sucedía eso. El nicho natural era la academia peruana de cirugía, pero la academia comprendía todas las especialidades quirúrgicas. Y por eso la anécdota, cuando se le va a invitar al doctor, al maestro Víctor Baraco, cuando le cuentan que ya no va a ser Sociedad del Hospital, sino Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, él se le golpea la mano, perdón, la frente, y dice ¿y por qué no se me ocurrió a mí? Así nace esta institución, con el ímpetu de mucha gente que ahora está presente con nosotros. La primera junta directiva fue designada, fue por aclamación, la preside el doctor Luis Montero Rospigliosi, en ese momento jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Rebagliati. Se llama a elecciones y son las primeras elecciones que por voto directo se elige al presidente. Y nos acompaña el doctor Augusto Peralta, que fue el primer presidente elegido por voto directo. En ese momento, la primera junta directiva se determinó que tenía una duración de dos años. A partir de ahí era un año, y es por eso que Augusto Peralta ejerce el periodo 85-86, le sigue el doctor Héctor Angulo en el periodo 86-87, el doctor Héctor Angulo tuvo una gran labor en el poco tiempo que estuvo, él fue el que me llevó a mí, me incorporó a la junta directiva, y con tres o cuatro personas más, se hizo la primera reforma estatutaria, en tan poco tiempo, porque vimos que el periodo de un año era muy corto, y se pasa a periodos bianuales, y es así que el doctor Gilbert Marlonado Landa preside la junta directiva, la primera junta directiva que ejerció por dos años por elección, en el periodo 87-89. Le sigue el doctor Julio del Campo Amorós, en el periodo 89-91, es el primer cirujano que fue reelegido para el siguiente periodo 91-93, y quiero detenerme solo un minuto acá. Quienes conocimos a don Julio, conocimos su, esa capacidad meticulosa para calcular todo, y los jóvenes se rodeó de gente joven, en ese momento yo tenía 40 años menos, y con mucha gente joven fuimos aprendiendo de él, y esta es otra anécdota que vale la pena referir, con el doctor del Campo empiezan las sesiones científicas, primero fue segundo, tercer martes, después fue segundo martes, ahora hemos vuelto al segundo martes, y nuestras primeras sesiones, me acuerdo que en una estuvo el doctor Oscar Vidarte, y era una sala donde teníamos, una sala muy pequeña, 4 por 4, 4 por 5 metros cuadrados, y en un laboratorio, y era con proyector, con diapositivas, y exponía el doctor Oscar Vidarte, bueno, falló el ventilador, y uno veía como en la proyección se iba derritiendo la diapositiva, que era algo frecuente en nuestra época, cosa de la antigüedad, dirán los jóvenes, pero, a través de la anécdota, iban 12, 14 personas, y don Julio un día me dice, ¿qué podemos hacer para mejorar eso? Bueno, habrá que poner un bufete, no había mucho dinero en la sociedad, cuando don Julio asume la presidencia, recibe 400 dólares, y se gasta 260 dólares en lo que es el bufete de la juramentación de la directiva, y entonces, él con su esposa, la señora Matilde, preparaban las cosas, y la venían y armaban la mesa para que, después que terminaba la reunión, pasábamos y comíamos, ¿no? Así era don Julio y su familia en general, dadivosos, pero sobre todo con una capacidad de trabajo extraordinaria, de quien yo aprendí mucho, y espero que otros sigan también este camino. Entonces, don Julio estuvo 89, 91, 91, 93, en el periodo 93, 95, el presidente Pepe Childer, José Childer Celeri, que está con nosotros, en el periodo 95, 97, me tocó la oportunidad y el honor de presidir esta junta directiva en dos periodos, 97, 99, además. en el periodo 99, 2001, José Martínez, que también he visto que está con nosotros, preside esta junta directiva, en el 2001, 2003, el doctor José Rosa Medina, en el 2003, 2005, lo preside, Iván Bojovich, en el 2005, 2007, Carlos Tupia, a quien recordamos siempre, en cada momento, preside esta junta directiva, y en el 2007, 2009, la preside Lucho Villanueva, y es acá otro hito dentro de la historia de la sociedad, porque hasta este momento, todos los presidentes habían sido cirujanos del hospital Rebaleati, y cuando uno ejerce un cargo directivo, ya deja de ser la persona, sino el directivo, el representante de la sociedad, y la sociedad como tal, requería que alguien que no fuera del hospital, presidiera esta institución, y así lo hace Lucho Villanueva, y debo agregar con mucho éxito. Le sigue el doctor Renan Ramírez, en el periodo 2009-2011, del hospital Naval, en ese momento, en el periodo 2011-2013, Juan Jaime Herrera Mata, preside esta junta directiva, del hospital de policía, esta es la junta directiva, le sigue Emiliano Contreras, de la clínica Woodhawk, en el periodo 2013-2015, su junta directiva, en el periodo 2015-2017, la preside Manuel Vilches Saldívar, hospital Casimir Ulloa, su junta directiva, y nos detenemos otro momento acá, porque es también un hito en la historia de nuestra sociedad, se realiza el XXII Congreso Latinoamericano de Cirugía, con casi 100 profesores extranjeros invitados. Realmente, fuimos el centro de la cirugía continental en ese momento, y nos tocó, nos tocó organizar, y posteriormente presidir esta importante, importante institución. Como representante de la sociedad, tuve la oportunidad de ocupar el cargo de la presidencia de la Federación Latinoamericana de Cirugía. En el periodo 2017-2019, la preside Miguel Flores Mena, el hospital María Auxiliadora, su junta directiva. En el periodo 19-21, lo encabeza Michelle Portanova, cirujano del hospital Revaliati, y, con junta directiva, bueno, antes quiero mencionar que durante la gestión de Michelle Portanova, nos agarró la pandemia, y nos hizo cambiar todo nuestro sistema, toda nuestra forma de trabajar. Como no se pudo hacer el congreso en forma presencial, hicimos un congreso en forma virtual, con cerca de noventa y tantos profesores extranjeros. Se trabajó a dos salas, fue realmente, superó todas nuestras expectativas. Fueron más, casi mil setecientos inscritos que participaron en este evento. Entonces, realmente es otro hito que ojalá, ojalá no se repita, porque queremos la presencialidad. En la actual junta directiva, que la preside el doctor Juliano Borda, en el periodo 2021-2023, que está por Fenecer, su junta directiva. Un punto importante es que uno de los, de las distinciones, de las mayores distinciones que tiene nuestra institución, son los maestros de la cirugía. No son muchos, es una lista pequeña. En el, en mil novecientos noventa, que tenemos la suerte que nos acompañe, el doctor Julio del Campo Amorós, Carlos Valareso Torres, Jaime Herrera Ardiles, Ramiro González Peña, Aurelio Rodríguez Vitela, y, finalmente, Eduardo Barbosa, besada, que nos acompaña, como Luis Villanueva, alegre, que también contamos con su presencia. Todos ellos, distinguidos por su capacidad docente, académica, profesional, pero sobre todo personal, porque son ejemplos a seguir. De nada vale que alguien sea un gran cirujano, si no es una buena persona. Y ese ha sido uno de los requisitos que más se ha meditado en, al momento de elegir al maestro de la cirugía. FELAC es la Federación Latinoamericana de la cirugía que engloba a todas las sociedades quirúrgicas de Latinoamérica. La Sociedad de Cirujanos Generales se incorpora en 1989 en el Congreso de Venezuela. A partir de 1991, la sociedad ha estado presente en todos los eventos en forma activa y desde hace muchos años como la única representante en el Perú incorporada a esta importante institución. Si yo les hablé de FELAC, también hubo otro punto importante que vale la pena mencionar. durante el periodo que presidió Iván Bojovich tuvimos el desafío de desarrollar el Congreso Panamericano de Trauma en el 2003. Y fue un desafío porque uno de los requisitos es que el Congreso tenía que ser en noviembre. Nosotros, nuestro Congreso, siempre lo hacemos, lo hacíamos en febrero, ahora lo hacemos en marzo. y nos adaptamos a los pedidos y realmente fue un éxito rotundo. Los profesores estuvieron realmente muy bien atendidos, muy contentos con la asistencia que borrió más de 900 participantes en el 2013. 2003 fue realmente el récord hasta ese momento. Ya hablamos del FELAC que como yo digo fuimos con con la Panamericana de Trauma fuimos presentados en Sociedad y con el FELAC ya graduados. La revista Ciburano existe desde 1984 y me alegra poder decirles que el gestor de esta revista el doctor Gibber Mardonado nos acompaña y que fue debido a su entusiasmo trabajo y perseverancia que se pudo hacer realidad la revista Cirujano que ha tenido sus buenas épocas hubo un tiempo que no se pudo este publicar ningún número pero que desde hace ya como 15 años lo estamos haciendo en forma regular una vez al año los dos últimos años ya con dos números al año y esperamos poder seguir haciendo que esta revista pueda ser tener más números por año en la vida todo cambia en la vida hay que adaptarnos y nuestro logo también sufrió una se adaptó a los nuevos tiempos en 1983 en un concurso se dio por ganador al logo que ustedes conocían anteriormente desde 2019 se propuso renovar este logo y es la nueva versión que ustedes están viendo del logo dicen que es más amigable dicen que está mejor diagramado que tiene no sé qué cosas de tecnología mucho mejores que simplemente nos adaptamos somos los mismos tenemos un de repente un un saco diferente pero seguimos siendo los mismos acá hay algunas fechas que ya he mencionado pero que vale la pena repetir desde la fundación la sociedad comenzó a organizar jornadas nacionales y no solo en Lima en Ica en Iquitos en 1989 se realiza el primer congreso internacional nacional de cirugía general por lo tanto las los congresos se realizaban cada dos años los años impares y los años pares quedaban para la jornada la jornada que era un evento menor entre comillas más dedicado con nacionales pero que debido a la a la ausencia de otros eventos prácticamente se ha convertido en un congreso casi en un congreso y más de una vez hemos meditado si de verdad deberíamos poner un congreso anual por el momento congresos bianuales jornadas bianuales en los años pares en 1997 llegó a ser también otro otro acto importante con el doctor Juan Lombardi de Chile originario de de Iquique con familia en Tangna muy muy relacionado a la cultura peruana tuvimos oportunidad de conocernos en un FELAC en Brasil y rápidamente nos pusimos de acuerdo para poder realizar jornadas peruanos chilenas cada cada cierto tiempo en cada país y es así que en 1997 se hace la primera jornada peruano-chileno de cirugía en Iquique donde estuvimos presentes con una delegación de casi 30 personas y donde muchos fueron expositores y que realmente dejaron muy en alto la calidad de los cirujanos peruanos estas jornadas se fueron rotando cada año hasta que algunos años se ha dejado de realizar en el 2002 alquilamos un local antes estábamos en en algunos hospitales en el 2000 en ese mismo año se realiza el primer curso nacional evidencia en cirugía que luego voy a ampliar en el 2003 se instala nuestra página web debutamos con una página web de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú www.ssgp.org en el 2005 hacemos un convenio con el capítulo peruano del Colegio Americano de Cirujanos que nos ha servido para estrechar más los lazos de amistad y colaboración y sobre todo para mejorar nuestra oferta académica y docente para los cirujanos en el 2005 en junio aparece el primer número del boletín de la Sociedad de Cirujanos Generales en el 2007 se crea el cargo de director ejecutivo en el 2013 se realiza la jornada conjunta con el Royal College of Sargons de England de Inglaterra vinieron los principales directivos y somos se incorporaron algunos de nosotros tuvimos ese honor de incorporarnos como miembros de esta importantísima institución europea en el 2017 ya lo mencioné un miembro de nuestra institución asume la presidencia de la Federación Latinoamericana de Cirugía en el 2018 se realiza la adquisición del local propio en el distrito del INSE en el 2020 se hace la última reforma estatutaria que incorporó algunos cambios importantes para la marcha de nuestra institución yo mencioné que en el 2002 empezamos con un curso que le llamamos evidencia en cirugía que era en ese momento recién salía lo que era medicina basada en evidencia y nosotros nos planteamos la cirugía basada en evidencias eran dos días pequeñas exposiciones de 15 minutos donde se revisaba la literatura de los últimos años y se le daba un valor la evidencia si era grado 1 1A 1B etcétera y realmente fue un éxito espectacular lo hicimos por 7 7 cursos el último de ellos en el 2017 y más de una vez hemos pensado en retornar a este a este curso porque realmente es sumamente importante la página web aparece en el 2003 como ya hemos mencionado se ha renovado hasta en dos oportunidades la última versión la están viendo ustedes que ya tiene como como 5 años siempre tratamos de que sea amigable y que podamos tener un feedback con nuestros nuestros usuarios el boletín de la sociedad de cirujanos generales existe desde junio del 2005 y se acordará Lucho Villanueva que esto nos surgió porque el colegio americano a los miembros nos mandaba un boletín mucho más completo obviamente y pensamos ¿por qué no hacemos uno? y se nombró una comisión para que haga el estudio y se hizo el estudio necesitamos un servidor que nos costaba como 15 mil dólares es decir fue una locura fue encarpetado eso hasta que un día retomamos y sacamos el número que ustedes lo están viendo ahí y hablábamos ya de nuestra página web este boletín dejado de publicarse una vez al mes ya tiene vamos a cumplir en junio 19 años y para mí es un orgullo permítanme que en muchas sociedades aparezca un link que los lleva a este boletín muchas sociedades extranjeras de Latinoamérica realmente es motivo de orgullo para nosotros no es un boletín científico es un boletín de las de las sesiones de las actividades de nuestra institución suponemos algunas cosas que pueden ser de utilidad o de amenizaciones o de cultura general también ¿por qué no? la jornada peruana británica que ya explicamos en el 2013 y hoy día estamos celebrando 40 años pero en este momento de celebración tenemos que recordar a todos aquellos que nos ayudaron nos sirvieron como ejemplo y que estuvieron codo a codo con nosotros y solamente voy a recordar a dos probablemente porque son de los que más admiro y me aprecio de haber compartido jornadas de trabajo no solamente en la sociedad sino también a nivel profesional don Julio realmente aprendimos mucho de una generación y que nos dejó en el 2005 y Carlos Tupia que nos dejó hace poco en el 2020 y está acá Iván Boyo y no me dejará mentir y que no hay semana que no recordemos sobre todo porque muchos dichos que en ese momento no sabíamos avalar pero que ahora yo diría que son realmente sabias las lecciones que nos con el humor característico que él tenía nuestro recuerdo y admiración para ellos y como estamos acordando también tenemos que agradecer porque el crecimiento de la sociedad ha sido académico creo que ha sido brusco nos convertimos en la sociedad principal del colegio médico del comité de sociedades científicas a nivel de SICSER el sistema de recertificación y certificación sociedad principal del médico pero a nivel a nivel administrativo teníamos nuestras serias limitaciones limitaciones que fueron solucionadas en parte por un trabajo constante de esta señora a quien queremos públicamente donde está trinita no la veo atrás está trinita nuestra secretaria ejecutiva ya es secretaria ejecutiva trinita de nuestra institución porque ha trabajado codo a codo con todos los presidentes este en más de una oportunidad muchas oportunidades nos ha enmendado la plana cuando preguntábamos tal cosa y decía no es posible porque esto es así o lo otro no es así o este no es miembro de la institución realmente trinidad muchas gracias nuestro conocimiento por tu amistad y por tu profesionalismo ya termino aviso ya termino la primera es estamos donde estamos porque estamos donde estamos que cosa hemos hecho para saber donde estamos muchas respuestas y cada uno tendrá su visión permítame dar la mía estamos acá porque hemos reunido un grupo quiere trabajar no solamente que quiere sino que trabaja porque con trabajo perseverancia por tener una vocación académica y vocación de servicio porque nos hemos preocupado en identificar a los futuros líderes que con un granito de arena muy pequeño estamos ayudando a que no sean los líderes de hoy y el ejemplo es nuestro actual presidente el día de ayer me mandó un whatsapp con una foto donde él está en una mesa de discusión y me dice esta es la primera participación que tuve en la sociedad usted era un operador era una mesa de control de daños de los que ya estamos de salida buscar identificar a la gente joven que tenga capacidad de trabajo pero sobre todo que tenga honestidad de por medio que sean buenas personas yo creo que es el principal requisito para que ellos tengan sus limitaciones y que puedan soxanar estas 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 deficiencias y poder ejercer el liderazgo que tenemos actualmente por eso quiero agradecerles a todos los miembros que cada uno de ustedes nos ha colaborado unos más unos menos pero se ha colaborado con nosotros en seguir engrandeciendo a nuestra institución y llevarla a ser el número de sociedades que hay en el Perú muchas gracias a continuación invitamos a la distinguida convencia a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en homenaje a los miembros fundadores que hoy nos acompañan desde el cielo un minuto de silencio en homenaje Gracias. Presidente de la Sociedad de Cilujanos Generales de Perú, para realizar el reconocimiento a los miembros fundadores de la Sociedad de Cilujanos Generales de Perú. Doctor Luis Alba Odría. Doctor Héctor Angulo Espinosa, presidente de 1986 a 1987. Doctor Luis Armas Altero. Doctor Agustín Brancano Vázquez. Doctor Benjamín Castañeda Castañeda. Gracias. Doctor Alejandro Estupiñán González. Doctor García. Doctor José. Creo que no ha venido. ¿Todos presidentes? Presidentes. Doctor Andrés Martínez. Gracias. Doctor Jim Maldonado Landa. Presidente 1987-1989. Gracias. 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 Doctor José Martínez Tencio. Presidente 1999-2001. Gracias. 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 Eduardo Montoya Torrieni. Doctor Augusto Peralta Orrego. Presidente 1985-1986. Gracias. 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 Doctor José Schilder Selleri, Presidente 1993-1995. Asimismo, el doctor Juliano Borda entregará unos reconocimientos a los ex-presidentes de las Sociedades Cirujanos Generales del Perú. Doctor Augusto Peralta Orrego, 1985-1986. Doctor Gilbert Mardonado Landa, 1987-1989. Doctor José Schilder Selleri, 1993-1995. Doctor David Ortega Checa, 1995-1999. Doctor José Martínez Atencio, 1999-2001. Doctor José Luis Rosa Medina del Carpio, 2001-2003. Doctor Iván Borgbo-Dicheck Hernández, 2003-2002. Doctor José Martínez Atencio, 1999-1995. Doctor José Martínez Atencio, 1999-1995. Doctor Iván Borgbo-Dicheck Hernández, 2003-2003. Asimismo, haremos entrega un reconocimiento en memoria del doctor Carlos Tupiagodos, presidente de 2005-2007, en la figura de su señora esposa. Doctor Luis Villanueva Alegre, 2007-2009. Gracias. Aplausos. 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 Doctor Renan Alfonso Ramírez Bojorquez, 2009-2011. Aplausos. Aplausos. Gracias. Doctor Emiliano Contreras Castro, 2013-2015. Doctor Manuel Aurelio Vilches Saldí, 2015-2017. Doctor Miguel Flores Mena, 2017-2019. Doctor Michelle Portanova Ramírez, 2019-2021. Los años pasan, pero las enseñanzas perduran. Y qué mejor que los maestros de la cirugía, como ejemplo a seguir por las nuevas generaciones. Doctor Eduardo Barbosa Besada. Doctor Manuel Villagarcía Lepiaño. Doctor Luis Villanueva Alegre. Y así mismo, su reconocimiento y eterno agradecimiento a la señora Trinidad Bellota Lazo. Doctor Luis Villanueva Alegre. Doctor Luis Villanueva Alegre. Gracias. A continuación tendremos un intermedio musical y posteriormente continuaremos con la ceremonia. Muchas gracias. 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 El propietario, por favor, del Toyota Blanco, AEU 376, está obstruyendo la salida de un automóvil y se lo lleva a la grúa. Así que, por favor, AEU 376, Toyota Blanco. Gracias. 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 A continuación invitamos al doctor Yuliano Manuel Bordaluque, Presidente de las Sociedades cirujanos generales de Perú. Disculpe, conmemorativo. Muy buenas noches. Doctor Wilder Díaz Correa, el decano del Colegio Médico del Perú. Doctor Luis Villanueva Alegre, presidente de la Academia de Cirugía, maestro de la cirugía peruana. Doctor Luis Podestaga Vilano, presidente de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina. Doctor Augusto Peralta, miembro fundador de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú y expresidente de nuestra sociedad. Doctor David Ortega Checa, director ejecutivo de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú. Doctor Eduardo Barbosa y doctor Manuel Villagarcía, maestros de la cirugía peruana. Doctor Elano Leitosa, presidente de la Federación Latinoamericana de Cirugía y distinguidos presidentes de las sociedades quirúrgicas latinoamericanas que hoy nos acompañan vía virtual. Distinguidas autoridades universitarias, doctor Enrique Castañeda, doctor Manuel Rodríguez, doctor Enrique Castañeda, rector de la Universidad Cayetano y doctor Manuel Rodríguez, decano de la Universidad de la Facultad de Medicina, profesores, amigos míos. Distinguidos presidentes de las cirúrgicas nacionales, miembros honorarios, miembros titulares, miembros asociados, miembros adscritos de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, médicos residentes de cirugía, damos a los compañeros amigos de nuestra sociedad. Es un honor para mi persona el poder decir unas palabras en la sesión solemne en la que celebramos 40 años de fundación de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú. Lo hago en nombre de la Junta Directiva 2021-2023, también me honra presidir y las palabras son de agradecimiento a todos ustedes, profesores, maestros, insignes cirujanos y amigos de esta institución académica tan importante que hoy celebra su cuadrajero aniversario. Quiero realizar un saludo especial a los miembros fundadores que hoy nos acompañan. Particularmente en mi persona ha sido una experiencia muy gratificante en estas últimas semanas, intercambiar palabras, conversaciones de WhatsApp, conversaciones telefónicas con muchos de ustedes y enterarme de los detalles y anécdotas del crecimiento y crecimiento de nuestra institución. Al escucharlos he podido percibir que el entusiasmo y el espíritu como el que ustedes creyeron hace 40 décadas sigue totalmente intacto. El estar de sus manos al ingreso a este auditorio y al escuchar el magnífico relato de la historia de la Sociedad de Cirujanos del Perú hecho por el doctor David García, creo que es un regalo de vida para todos nosotros. Estimados doctores, mis fundadores, va para ustedes nuestro más grande reconocimiento por toda la labor que hicieron y que continuaron realizando en beneficio de la institución. Asimismo, el momento creímos que era propicio para realizar la labor permanente de todos los expresidentes y sus juntas directivas que han estado al frente de nuestra institución en estos 40 años. Cada una de sus gestiones han hecho crecer a nuestra sociedad. Estoy seguro que en cada una de ellas se han logrado ejemplos, muchos que existen, que han pasado a formar parte de la estructura societaria. La revista Cirujano es un ejemplo de ellos en 1984 y actualmente sigue. El curso de evidencia en cirugías, el curso de edad nutricional quirúrgica, el curso de trauma, las sesiones mensuales en un inicio quincenales que se transmiten en un día virtual y que convocan a 300 o 400 cirujanos de Latinoamérica y todos con expositores distinguidos internacionales. Todo esto ha sido el grito de las juntas directivas que nos precedieron. Esto ha engrandecido nuestra institución y es por eso que hemos querido reconocer su gestión. Por otro lado, las actuales generaciones de cirujanos y residentes de cirugía sabemos que se encuentran apoyados en más recursos tecnológicos que el desarrollo de la ciencia nos ha brindado. Pero a nivel societario, lo más importante, lo que es la esencia, se ha mantenido con similares objetivos a los que nuestros fundadores seguramente plantearon. El más importante de ellos es el crecimiento académico de nuestra profesión, la cirugía. En ese sentido, quiero centrar estos minutos que se me otorga para hacer una reflexión y resaltar la importancia de la cirugía académica y su estrecho vínculo con la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú. El término cirujano académico es habitualmente empleado para describir a un cirujano adscrito a un departamento de cirugía o a una escuela de medicina y que está vinculado a la enseñanza de estudiantes y residentes. En una manera más amplia y exacta, se le ha definido a cualquier cirujano quien contribuye al desarrollo de la vida intelectual en un departamento o al crecimiento de la cirugía. de una manera seria y sistemática. Se ha precisado que el cirujano académico debe tener cuatro cualidades, educador, científico, educador y administrador, a las que actualmente se han agregado dos rasgos no tradicionales y muy recientes, ser innovador y un experto en mejoramiento de la calidad para la seguridad del paciente. La cirugía académica, doctores, es el perfecto balance entre la práctica quirúrgica sistematical y lo intelectual. Es así que las sociedades quirúrgicas, nuestra sociedad, congrega a todos estos distinguidos cirujanos que tienen estas características. ¿Quiénes son ellos? Estoy seguro que son todos ustedes. Se conforma de esta manera un grupo selectos de profesionales con competencias diversas y a la vez similares, que se suman para lograr objetivos comunes. Nuestra sociedad, la Universidad de Cirujanos Generales del Perú, tiene un rol esencial en la docencia y un cambio, por ejemplo, a través de la organización de reuniones académicas, jornadas, cursos y cursos. El periodismo se encarga de la publicación de una revista científica, la revista cirujano, para de esta manera proporcionar a la comunidad médica una herramienta de lectura especializada y además vitrina para exponer sus experiencias. La firma de convenios de funciones académicas, nacionales e internacionales para promover la educación y entrenamiento de la generación de cirujanos se agrega a las principales funciones. La Sociedad de Cirujanos Generales del Perú refleja perfectamente todas estas características mencionadas. Sus miedos, ustedes, las han cultivado y las han desarrollado en estas comunidades institucionales. Por otro lado, nuestra pasión por la universidad precisa de un espíritu no solo basado en la vocación por nuestra labor asistente, sino también de un especial interés en el desarrollo de un espíritu investigador. Todos estos elementos son claves para el correcto ejercicio de nuestra especialidad. Al respecto, quería comentarles dos aspectos importantes. En el año 2022, realizamos la fase de recolección de datos del proyecto titulado Cirugía General de Emergencia en Perú, un estudio de un estudio prospectivo, el cual se convertirá en la primera de varias investigaciones colaborativas nacionales, donde se han congregado cirujanos y residentes de hospitales médicos y privados de diferentes latitudes del territorio nacional, con el único propósito de generar evidencia propia de nuestro país que permite conocer la realidad quirúrgica de nuestro territorio para poder asimilarla. Como sociedad científica, el objetivo es difundir la importancia de la investigación, cirugía y promoverla, no solo leyendo lo publicado por otros colegas, sino participando rápidamente en su elaboración. Estamos convencidos que investigar es una más de nuestras funciones, reforzando de esta manera el perfil de cirujanos académicos ya ha descrito y que es propio de los miembros que integran la institución. De manera paralela, se ha instalado el proyecto nacional de investigación quirúrgica en honor al doctor Julio del Campo Amorós, hablando de este nuevo residentes y médicos asistentes para realizar proyectos de investigación que serán el movimiento público de la comunidad quirúrgica latinoamericana. Por otro lado, una muestra adicional de nuestra preocupación académica es el haber establecido en forma conjunta con la Asociación Peruana de Facultades de Medicina desde ya de hace casi tres años, un curso virtual dirigidos para el médico general. Cursos que congregan a 4.000 y 5.000 médicos. El día de hoy justo se clausura a las 10 de la noche el tercer curso virtual. Este curso lo realizamos para mejorar los conocimientos de los estudiantes internos y médicos generales y de esta manera beneficiar a una mejor atención de los pacientes. Se hace en alianza con la Sociedad de Ginecocentricia, con la Sociedad de Pedagogía, con la Sociedad de Medicina Interna, dirigidos todos nosotros por ASPEFAM. En estos últimos meses, hemos también tenido una constante participación con el Colegio Médico del Perú y para planificar juntos proyectos nuevos en el proceso de recertificación. Y también, recientemente, hemos participado en un taller convocado por CONAREME, la Comisión Nacional del Estado Médico, para reevaluar la extensión de los programas académicos de residencia, en nuestro caso de la residencia de cirugía general. Nuestro informe técnico ha sido extender nuestra residencia a cuatro años. Por último, hace menos de un mes, nos sentamos con nuestras autoridades de MENSA. Para darles un proyecto de implementación de un indicador de mortalidad quirúrgica, casa de mortalidad posoperatoria. Nuestra idea es de la vida con beneplácito. Esperemos pronto simplemente este indicador en nuestro país, que ya es una meta global de la Organización Mundial de Salud, que debe ser implementada por todos los países el año 2030. Todos estos aspectos mencionados me permiten, ya para concluir, que la cirugía académica y nuestra sociedad social, como Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, están íntimamente vinculadas e interesadas en el progreso de nuestra especialidad. Ambas nos brindan una opción de desarrollo intelectual, a la cual todos nosotros estamos invitados a contribuir a nuestras experiencias quirúrgicas, publicaciones, opiniones, y otras propuestas que puedan ser patrocinadas o canalizadas por nuestra institución. Estimados doctores y amigos, muchas gracias nuevamente por haber venido a esta celebración de los 40 años de vida institucional y académica. Feliz aniversario, queridas sociedades cirujanos generales del Perú. Feliz aniversario, queridas sociedades cirujanos generales del Perú. Cerro de nuestro colegio médico del Perú, en reemplazo de la presentación del señor de nuestro colegio. Buenas noches, distinguida concurrencia. Maestros, que forman parte del día de la Mesa de Honores, para mí una gran satisfacción es haber estado sentado con ustedes, escuchando al doctor Ortega toda la historia de esta trascendente sociedad existente y también da mucha satisfacción escuchar al doctor Borda todo lo que se está trabajando el colegio médico para tratar de mejorar aún más ya tienen en realidad a través del SICSER queremos que en una próxima las competencias de los especialistas en cirugía general y todas las especialidades sean asumidas por las sociedades científicas del país porque creo que les corresponde evaluar y recertificar cada cinco años cada cinco años a los especialistas en cada una de las especialidades si me permiten tres minutos para tocar un par de temas que creo que son importantísimos y tienen que ver mucho con el desarrollo de la medicina y de la especialidad acabamos de promulgar el nuevo código de ética en donde justo el día de hoy está en vigencia este código de ética ha sido trabajado por más de tres años por personalidades técnicas de entre las cuales he visto que se encuentran muchos de ustedes han participado activamente con este nuevo código así mismo las sociedades científicas e incluso incluso los médicos de particular el ya se ha hecho efectivo tener cuenta pues que la parte ética se ha dejado mucho llamemos de lado pero que siempre estamos a tiempo para sacar adelante este tema tan importante que es innato a la profesión médica solamente nos queda difundirlo ponerlo en práctica realizar cursos preventivos en los que el médico no tenga herramientas para no cometer faltas a la ética dentro de nuestro código recuerden que el el colegio médico solamente tres personales funciones uno es la vigilancia ética otra es la educación médica continua en la cual las sociedades científicas tienen un rol muy importante y el otro es el bienestar que tratamos de darle a la mayoría de los médicos el otro tema es que hace en el mes de febrero fue promulgada la reforma de la ley de declaración del colegio médico se han reformado se han reformado cinco artículos de las dos son los más importantes y se los voy a mencionar uno de ellos es que el colegio médico vuelve a tener injerencia en la fiscalización llamémosle así de la formación médica a nivel nacional y de los médicos que vienen del extranjero recuerdan que hace unos años Indecopy nos quitó la prueba tanto a Aspefán como al colegio médico de evaluar y que el examen del ENAM sea un requisito para poder colegiarse con nota probatoria me corrige doctor por favor pero lamentablemente Indecopy dijo que era una barrera burocrática y esto ya no se tomó más y así mismo ya no se pudo tomar examen a los médicos que venían del extranjero entonces esto ya gracias a la nueva ley vamos a recuperar recuperar esa potestad el colegio médico en capacidad de de repente tomar nuevamente examen del ENAM de repente mejorar si se a través de evaluación de competencias pero definitivamente es un buen logro es un logro trascendente recuerden que la ley el colegio médico tiene 60 años de existencia y después de casi 60 años de existencia se ha logrado reformar 5 artículos de de la ley para poder darle mayor dinamismo mayor efectividad acorde a los tiempos nuevos que se vienen y el otro es que en los tiempos de Fujimori el certificado médico dejó de tener legalidad y pero aún así tenemos el certificado para poder sustentar todo lo que es el colegio médico pero ahora con la nueva ley ya el certificado médico vuelve a tener la la legalidad que le corresponde e incluso ya podemos exigir algunas instituciones e incluso de salud que utilicen el certificado médico como parte del certificado de incapacidad temporal que se pueda dar estimados colegas sé que son ustedes quizás una de las sociedades trascendentes del país lo ha mencionado y creo que es cierto junto con ginecología medicina interna y pediatría y veo ustedes que el conocimiento científico la solidez científica de la sociedad es la que estaba marcando el derrotero a través de todos los años de todos estos años este nuevo código de ética esta nueva ley no debe servir para más de 40 años definitivamente invitamos así abiertamente a la sociedad a participar a participar en la elaboración del estatuto de esta nueva ley que definitivamente lo tenemos que realizar y este estatuto también tiene que estar marcado por todas las pautas necesarias para que dure 30 o 40 años y no que den efectividad efectiva la reforma al colegio y deje de ser resumente netamente burocrático entonces estimados colegas los invitamos sé que nos van a ayudar ya han participado activamente varios de ustedes en la elaboración del código de ética y en este estatuto que pensamos sacar con su repitivo reglamento deben estar todas las opiniones de toda la sociedad de todos los médicos del país también de todas las opiniones incluso políticas y más senceras felicitaciones a la sociedad en estos 40 años de excelente trayectoria prácticamente todos los que están acá son maestros de la cirugía hay gente joven el hecho de estar en la sociedad ya los proyecta mucho y reitero ustedes la invitación a seguir trabajando con el colegio médico del Perú muchas gracias agradecemos a tan distinta concurrencia por su participación en esta ceremonia conmemorativa por los 40 años de la sociedad de cirujanos general en el Perú así mismo los invitamos a compartir un cóctel de honor muchas gracias 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 y gracias gracias